El Papa Francisco ha recibido en el Vaticano a la cooperativa Unicub de Florencia y a la fundación Il Cuore si Xolie, el corazón se derrite, comprometida con la ayuda a los más necesitados. Sin el corazón no hay conocimiento humano. Para conocer hay que conocer con la mente, con el corazón y luego hacer con las manos. No olviden los tres lenguajes. Que la mente esté unida al corazón y a las manos, que el corazón esté unido a las manos para hacer y a la mente, y que las manos estén al servicio del corazón y de la mente. No olviden esto ustedes en sus acciones. El Papa profundiza en el modelo de tutela puesto en práctica por la cooperativa y la fundación. De este modo, recuerden que salvaguardar el bien de la persona significa no solo ocuparse de algunos de sus intereses sectoriales, sino promover su plena realización y dignidad. Y a este nivel, el encuentro entre los que tienen más posibilidades y los que están en la indigencia. Lejos de reducirse a mera filantropía, constituye siempre una ocasión providencial de enriquecimiento mutuo. La providencial oportunidad para un arregimiento recíproco. El pontífice exhorta a seguir apostando por el desarrollo integral de las personas, el crecimiento y la inclusión comunitaria.